¡Suscríbete al canal! ¡Pepa, cerdito! ¡Pepa! El trabajo de mamá Mamá está trabajando en su computadora Papá cocina sopa para el almuerzo Papá, ¿podemos ver a mamá trabajar en su computadora? Sí, mientras no la molesten Tiene mucho trabajo importante que hacer hoy Gracias, papá Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados A Peppa y a George Les encanta ver a mamá trabajar en su computadora Mami, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? No trabajo Mami, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa No debes tocar la computadora Y tú, George Tampoco deberías tocarla Sí, George No debes hacer esto ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami Solo le enseñaba a George Lo que no debe hacer ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso Papá cerdito Papá cerdito ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito ¿Puedes repararla? Eh... Yo terminaré la cena mientras te preparas Regresa bien, papá cerdita Pero no soy muy bueno para estas cosas Ay, gracias, papá cerdito Papá cerdito va a reparar la computadora Y la vuelvo a encender Papá cerdito reparó la computadora Muy bien, papá Sí, creo que soy experto en cosas como esta Papi ¿Podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Tal vez deban preguntarle a mamá Mamá dijo que podíamos jugar después Entonces está bien ¡Viva! No! 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 Mmm 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 more Ah no... Ah no Es esta fue la cosa En fin, no Pero no No ¿Qué está pasando ahora?